Bueno, Rafa, ¿con qué sensaciones nos habíamos hecho bien? Bueno, pues a pesar del empate creo que las sensaciones han sido buenas. Creo que el equipo está creciendo, está haciendo muchas cosas bien, que nos están acercando a la victoria, pero bueno, es verdad que al final el fútbol es acierto y no estamos teniendo esa pica de suerte tal vez y de acierto que nos haga llevarnos las victorias, pero bueno, creo que estamos en el camino y haciendo las cosas bien y bueno, yo creo que hoy con esa pica de acierto podríamos habernos llevado los tres puntos perfectamente. Creo que hemos hecho méritos de sobra para poder llevarnos los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser y ya pensar en el siguiente partido. Hoy da la sensación, Rafa, que ha sido el partido más completo del equipo, de más cerca se ha estado de la victoria, se han generado como 5, 6, 7 ocasiones clarísimas del gol, ¿no? ¿Cómo estaba el vestuario después de llegar dentro del partido justo con el empate que a lo mejor sabe a poco? Sí, pues como tú dices, no sabe a poco. Creo que se ha visto, hemos tenido ocasiones clarísimas, pero bueno, es verdad que nos está costando hacer gol, pero yo creo que el equipo está creciendo, se está viendo que el equipo hace muchas cosas bien y esto es lo que nos va a acercar a llevarnos los tres puntos. El equipo, después de ese primer gol de Gianluca Simón, parece que ha remontado la moral, ¿no? Que sabe reponerse a los golpes, que empiezan en las ocasiones claras de peligro y que da la sensación de que tiene peligro en el área de contra y que le puede competir a cualquiera, ¿no? Y llega a uno de los equipos más entranchados de la categoría y ha terminado pidiendo la hora. Sí, como te digo, creo que hemos competido con todos los equipos, creo que, bueno, más o menos hemos dejado buenas sensaciones en todos los partidos y cada vez más con el paso de la semana. Y bueno, es verdad que se nos han puesto en contra estos últimos dos partidos. Nos hemos rehecho rápido con el gol, tanto en Lepe como hoy. Y bueno, como te he dicho antes, creo que es cuestión de acierto, de ponernos por delante, de que entre y bueno, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien, mejorar las que estamos haciendo mal. Y bueno, es lo que nos va a acercar a las victorias. ¿Qué es lo que ha cambiado la mentalidad del equipo? Como dice, bueno, el equipo de estos dos partidos se ha rehecho rápido. ¿Cómo sienta el gol en contra? Porque prácticamente, ¿qué jugada hacéis el empate y hacéis una jornada? El equipo recibió un gol y es un día mentalmente, ¿no? Bueno, pues es verdad que están siendo semanas complicadas, que los resultados no se están dando, pero la unión del vestuario y el cuerpo técnico yo creo que es muy grande. Es verdad que no nos hemos puesto por delante todavía, que los resultados, bueno, pues no están siendo los que queremos, pero bueno, creo que tenemos que seguir haciendo las cosas que estamos haciendo y bueno, mejorar semana tras semana y ya pensando en Sanluqueño, puede llevarnos los tres puntos. Quizás los números no están reflejando los méritos que tiene el equipo, ¿no? De cara a la gente, ¿qué le decimos? Porque bueno, al final, por muy bien que se esté jugando, el equipo lleva tres puntos de 15, pero bueno, que entiendo que vosotros a nivel interno ¿estáis satisfechos con el trabajo que se está haciendo ahora? Bueno, satisfechos con el trabajo sí, con los resultados evidentemente no. Lo que manda es la clasificación y lo que manda son los resultados y no se están dando como queremos, pero bueno, analizando más lo que es el partido, no quedando solo con el resultado, pues bueno, creo que nos estamos acercando mucho a lo que queremos ser, estamos haciendo muchas cosas bien y bueno, creo que con un poquito más de acierto nos podríamos haber llevado el partido perfectamente, no ha podido ser así y bueno, pues la semana que viene tenemos una nueva oportunidad para ganar, para, bueno, para superar estas semanas complicadas que estamos teniendo, pero que no hay duda de que vamos a salir seguros. Rafa, ha insistido mucho José Pérez Herrera en la rueda de prensa de que está muy orgulloso de sus jugadores, ¿no? Vimos la defensa que hizo Sergio Martínez, la defensa que ha hecho también del míster de esta semana, Antonio Bello, sobre la continuidad de Pérez Herrera. Yo supongo que ustedes están ya muertos con el entrenador y se están viendo en el terreno de juego. Sí, totalmente, totalmente. Estamos todos muy unidos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Estamos a muerte con la idea del míster, no pensamos para nada en esa situación y nada, atacar las ideas que nos transmite el míster, creo que se está viendo mucho la mejora del equipo, a pesar de que, bueno, de que no ha llegado la victoria, pero bueno, se está viendo lo que queremos ser, semana tras semana creo que estamos dejando mejores sensaciones y bueno, es lo que nos va a acercar a la victoria, el trabajo, seguir mejorando en las ideas que estamos haciendo bien y poco más. Es lo que nos va a llevar a ir sumando los objetivos que queremos y a salir de este momento que, bueno, que no está siendo el que nos gustaría. Entiendo que también para vosotros es importante que la gente cambie un poquito el chip, ¿no? Porque en el último partido en casa también terminó en empate y el encuentro acabado con una pitada, se pidió la división del entrenador. En cambio hoy, también con un empate, la afición ha acabado aplaudiendo al equipo por el esfuerzo. De hecho, entiendo que también es importante que la afición se vuelque con el equipo, ¿no? Sí, tanto como en Lesbe como hoy, la afición ha estado al 100% con nosotros. Creo que dando el 100% nuestro y haciendo las cosas bien como las estamos haciendo, creo que, bueno, que al final se sienten orgullosos de nosotros. El acierto, bueno, pues más o menos es algo que al final queremos que se dé, pero no se puede exigir. Lo que se puede exigir es el trabajo, dejarlo todo en el campo y creo que lo estamos haciendo y por eso creo que la afición está orgullosa de nosotros y nosotros encantados de que estén al 100% con nosotros y ojalá poder darle la semana que viene una alegría, que creo que ya nos la merecemos todos. Te digo que viene en Sanlúcar, que está aquí al ladito. Entiendo que es momento de invitar a que vaya todo el que pueda a ir al Palmar para intentar jugar en casa allí, ¿no? Sí, bueno, la semana pasada ya nos sentimos como en casa, arropados con toda la afición que vino al EPE y nosotros encantados de sentir todo el cariño de la gente, de sentirnos como en casa a pesar de jugar fuera y ojalá que la semana que viene que estoy seguro de que van a estar allí con nosotros al 100%.